Hola amigos, feliz 5 de mayo del 2018, aquí festejando, bueno venimos a una, no es carmes, pero están festejando el 5 de mayo, acá en San Elisario, Texas, en El Paso, Texas, y venimos a festejando, aquí hay como una feria, pues aquí es una feria, pero venden de todo, venden, miren, con juegos, la gente gritando, ay está feo, bueno está suave, está suave, la feria, y, palomitas, ya comimos, paquitos de chiquitas, aquí hay también, ay miren el barco aquí, vamos a ver aquel, también venden gorditas, flautas, tacos, vamos a ver aquel, ay no, mira la gente, ay que miedo, se siente feo yo creo, ay que, ay la gente gritando, ya está me mareé yo, me mareo de verlo, pero está bien suave aquí, porque hay comida, hay música, esta escala norteña, la música y todo, ok amigos, nomás pa que vieran un poquito de todo esto, se me está acabando la fila del celular, y todo, para disfrutar más, hay música en vivo, con un grupo norteño, Carla Norteña se llama, ok amigos, bendiciones a todos, bye bye.